A ver, aquí se va a decidir quién... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Viene ese rato. Pero el otro ha venido un rato bueno delante, ¿eh? No, mira, van a entrar juntos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Como tiene que ser. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, chicos. Muy bien. Parad, ¿eh? Parad, mi hija. ¿Quedáis aquí? No, porque ahora tenemos... Ahora tenemos que ir todos juntos para allá. ¿Qué quieren ahora? Este. Eso digo yo. Ya no soy novato, macho. ¿Tenéis agua? Es que ha estirado muy rápido, ¿eh? Ha estirado muy pronto. Claro. Es que antes de la subida a las 10 le habíamos dado. A David casi le da algo, Miguel. A David casi le da algo. A ver ahora que se pegan entre ellos, ¿eh? ¡Esa! ¡Esa! Se ha caído. ¿Se ha caído? Sí, es una rodera. Es una rodera seca. Le ha revalado la rodera. ¿Vale, de Navarro? Sí. Sí, para adelante. Víjale, así bien. Víjale el trabajo, bien. Ya te dije. Víjale el buen grenario, ¿eh? Este es venía haciendo la cobertura, ¿eh? Se ha caído. Bueno. Eh, Miguel. Ese venía haciendo la cobertura que le hemos visto nosotros, ¿eh? Iba abriendo hueco. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Javi. 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 ¡Gracias!